Es un motivo maravilloso el que hoy nos reúne aquí, porque inaugurado un edificio de estos tiene muchas connotaciones. Una de las conclusiones que se pueden sacar es el esfuerzo que ha hecho una determinada institución, que es nuestro Grupo de Acción Local, por conseguir esta inversión, que dará pie al desarrollo de empresas en los locales que a su disposición se ponen. Y eso es una de las mejores cosas que se pueden hacer por potenciar nuestro medio rural, por el que tanto peleamos todos los que estamos aquí. Si alguna empresa puede trasladarse, una pequeña empresa, de su casa aquí, ya es una empresa distinta. Ya puede recibir gente, ya puede estar aquí con un proveedor, con un cliente, con un compañero, y es otra cosa. Eso tenemos que agradecérselo a este grupo y en particular a Eusebio. Eusebio es una persona que yo creo que todos le conocemos bastante bien, porque se deja ver. Eusebio lleva, como antes me decía, desde el año 73, como en el Ayuntamiento de Santa María, ya empezó entonces a desarrollar labores por su comunidad. En el año 94, cuando consiguió la creación de este Grupo de Acción Local, pues empezó a pensar en algo un poco más grande, ¿no? Además de su municipio, ya estaba pensando en su comarca. Por eso, llegado este momento, no hay nada mejor que cuando has dedicado toda una vida al servicio de los demás, o desde el punto de vista profesional, o al servicio público como ha hecho él en el Ayuntamiento, o en los últimos años también a Aidescon, a la Campiña Segoviana, pues lo mejor que puede hacer uno es agradecérselo, porque dicen aquí que eso es de bien nacidos, ¿no? Ser agradecidos. Y yo creo que todos nosotros le debemos agradecer a Eusebio, con sus aciertos, que han sido muchos, y sus equivocaciones, que creo que han sido pocas, a hacer toda una vida dedicada al servicio de los demás en las diferentes facetas. Y buena prueba de ello es este edificio que estamos hoy inaugurando, entre todos los que hemos querido estar presentes, en esta nueva andadura también de este programa de Lidercal, que, como él decía, comienza una nueva etapa.